El alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, señaló que espera que las gestiones que realizó la tarde del martes ante la Secretaría de Hacienda en la Ciudad de México dé buenos frutos y que los planes y proyectos que presentó reciban el financiamiento necesario, informó que solicitaron más de 500 millones de pesos extraordinarios para la capital del Estado. En este momento, al ser gobierno federal nuevo, estableciendo relaciones, conociendo también a los funcionarios con los cuales vamos a trabajar en los próximos tres años, hay muy buenas expectativas de que podamos lograr que varios de los proyectos que hemos presentado puedan tener éxito, no hay hasta este momento la información oficial, no solamente no para Mérida, para ninguno, se está procesando aquellos estados y municipios que hayan presentado proyectos que se presentan a lo largo del mes de febrero, de tal manera que es un poco hacer el ejercicio de ir, de saber si todo está en orden, si falta algún documento, si tenemos posibilidades de poder lograrlo y desde luego siempre la moneda está al aire, pero tenemos mucha fe de que ya la experiencia del personal del ayuntamiento tiene muchos años presentando proyectos de infraestructura y que estamos seguros que vamos a poder lograr conseguir recursos. En otros temas reiteró que la Guardia Nacional debe aplicar solo para los estados que lo requieran. Lo que nosotros hemos dicho y lo he dicho con claridad es que no podemos aplicar una misma política pública ante circunstancias distintas en el país, lo que siempre hemos buscado que haya la apertura para que pueda haber flexibilidad en las cosas y en las ciudades, en los estados en donde las cosas están bien, como en nuestro caso en Yucatán, pues dejar que la siga la estrategia como está, desde luego en aquellas zonas del país en donde hay pues una problemática grave, no solamente no que haya, sino que permanezca hasta que se pueda lograr tener el dominio, pero aplicarla de manera genérica sin distinguir zonas y problemáticas diferentes me parece que es un error. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivision.